Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandola, recordemos que en el capítulo 47 el día de ayer, al finalizar la prueba de sentencia y bienestar, en la cual salieron vencedores nuevamente el equipo alfa, los muchachos del grupo Tifi Olímpico, el Mono y Ángela, le reclaman a Paola que ella prefiere más al equipo Omega que a ellos, alfa le reprochó a Paola su preocupación por el equipo rosado, especialmente por Pipe, según sus compañeros de equipo, Paola hace cosas para favorecer a Omega, sin pensar en su actual equipo, reclamo que incomoda a los desafiantes, pero lo más curioso de todo es que no sé si se dieron cuenta mis amigos y seguidores que en la mesa donde estaba sentada Tifi había un celular a la vista de todos. Cabe recordar que Andrea, una de las presentadoras, siempre ha dicho que los desafiantes cuando entran al programa de Caracol Televisión quedan desconectados de todos sus familiares y de las redes sociales. Es más, ha dicho hasta que las redes sociales de los participantes se las manejan otras personas, no ellos mismos, y nos hace pensar de quién es ese celular que se ve claramente puesto en la mesa. Y otro dato importante es una caja de dinero que hay en la isla de la cocina. ¿Será que la caja de dinero es vieja o alfa gana el desafío de sentencia premio y castigo que va a ser jugada hoy? ¿Y cómo ganan? ¿Tienen derecho al tablero millonario? Si es así, esa sería la explicación de la caja sobre la mesa. O también podría ser vieja de otras victorias anteriores. ¿Qué piensas mis amigos y seguidores del celular sobre la mesa de la casa alfa ayer en el capítulo 47 y de la caja sobre la isla de la cocina? Déjanos saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias.